hola mis amigos bienvenidos a cada nuevo vídeo con su amigo capillor hoy les traigo este hermoso para iso 1600 vamos a ir con esta empresa la arimena escuchen esos hermosos sonidos mis amigos para que vean que el mod está en perfectas condiciones para versión 1.46 y versiones hasta la 1.44 desde la 1.44 hasta la 1.44 a la 1.46 está perfecto escuchen esos sonidos reversa mis amigos bueno mis amigos acá pues se ven las animaciones de las antenas las luces ahí estamos dándole los cornetazos de bienvenida a otro nuevo vídeo con su amigo capillor para que se los cargue lo salen para la américa truck y euro truck mis amigos versión 1.46 está actualizado tiene unos pequeños errores como de texturas y eso pero eso ya pues un mod libre para que lo puedan ahí seguir modificando y los créditos de este mod lo que harán respectivamente en la descripción de este vídeo bueno mis amigos acá como vemos es esto es un bus que les trae a sus amigos con las muchas empresas que tiene acá en colombia y de tal como otro contra el wheel a ese hay un montón mis amigos para que escojan y se pongan a hacer las rutas de ahorita de fin de año bueno mis amigos mire acá este es un error mire como veo es un error de textura simplemente acaban en la parte 2 y ya mira ya pueden este ya corrigen el error de textura bueno mis amigos este es un paraíso al que estoy modificando para eso en 1200 pero también él viene a y actualizan sus chases para un 1600 bueno mis amigos acá haciendo lo más rápido posible para colocarle todas las cosas que tiene acá pues de gusto la cantidad de accesorios y ahora pues acá nos vamos a ir así a melgar mis amigos a mostrarles cómo es que ha quedado espero que les guste y le den ese gran like y los agradecimientos acá en el canal mis amigos el capillor siempre trayéndole mod de los buenos como siempre entonces a mis amigos esto va a quedar el link del enlace para descargar va a quedar en mi página de facebook para que vayan me visiten allá y se me sigan la página para seguir creciendo entre todos y suscribirse al canal de youtube mis amigos mire esta belleza vamos acá por este lado esta hermosa textura mis amigos vamos a hacer un nuevo vídeo para ir hacia el llano llevando acá pues fin de año llevando un viaje y comenzando año nuevo feliz año para todos mis suscriptores porque ustedes me han apoyado mucho como el canal va creciendo entonces todos bienvenidos esto es una gran comodidad mira mire este interiores muchos me recomendaron que mostrar también los interiores mire esta belleza y vamos acá para la parte de pasajeros mis amigos texturas muy buenas mire full pasajeros acá volteamos a acabar ese otro lado para que vean mire ahí tenemos los televisores para las películas y todo eso mis amigos bueno y ahora vamos a modo noche mis amigos esto se calentó mire esta belleza mire las luces como les funcionan mire las luces de reversa también le van a funcionar como les parece mis amigos si les ha gustado este gran mod que lea nuestro amigo capillón el atraído no se lo olviden de seguirme en todos mis vídeos darme like suscribirse al canal y nos vemos en la próxima con ese corretazo good bye mis amigos feliz año nuevo